El adulto abierto como aludó El adulto abierto como aludó El adulto abierto como aludó El atrapamento abierto como aludó El pobrecito está ofendido Si va a revivir, ya confiará el sendillo ¡Ay, me dedico a quien estás tirado! ¡Ay, madre, mi Dios, si estás bajado! ¡Ay, madre, mi Dios, si estás bajado! ¡Ay, madre, mi Dios, si estás bajado! ¡Ay, madre, mi Dios, si estás bajado!